Noticia de último minuto. Esta mañana un trágico suceso sacude a la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví. Un hombre fue asesinado dentro de un vehículo blanco en la avenida 108, a pocos metros de la urbanización Maratea. La víctima ha sido identificada de manera preliminar como Gabriel C., quien fue interceptado por sujetos armados. Los agresores dispararon a través del vidrio del vehículo, causando su muerte en el lugar de los hechos. En el ataque, una mujer resultó herida de bala. Además, en la escena se halló una motocicleta abandonada, aparentemente vinculada con el crimen. El incidente ocurrió alrededor de las 7 horas con 30 minutos, cuando Gabriel C. se desplazaba en un Kia Sportage por las calles 122 y la avenida 108, entre los varios Paraíso y La Victoria. Los sicarios cerraron el paso del vehículo y efectuaron varios disparos, provocando la muerte instantánea del conductor. Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni los responsables. La Policía Nacional ya se encuentra en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes. Esta noticia se encuentra en desarrollo.